el mensaje de rocío flores a su madre que ha despertado la opinión de mucha gente muchos dicen que es un sasca y yo no opino igual pero bueno te lo cuento ahora quédate viendo todo el vídeo para contarte qué fue lo que dijo a través de instagram y que lo considera mucha gente un sasca quédate conmigo hola amigos que tal la gente en las redes o mucha gente se ensañan contra rocío flores simplemente porque todo lo que hace ella lo toman a mal lo toman van a mal y lo malinterpretan como un ataque hacia rocío carrasco o sea yo flipo con esto la gente como manipula todo entonces quieren decir que rocío flores ha lanzado una puya a su madre rocío carrasco ante el fin de sus duras confesiones está diciendo por ahí algunas personas y la revista semana también dice que rocío flores ha enviado a través de las redes sociales un sasca a su madre y es que a pesar de haber tendido puentes no se ven desde 2012 eso ya lo sabemos queda muy poco de todas maneras amigos que este miércoles sería el fin de la docudrama serie o el docu serie drama como quieran llamarlo rocio carrasco y a través de rocío contar la verdad para seguir viva los espectadores han descubierto la versión de la hija de la más grande es decir de rocio carrasco lo que ha llevado a que muchos se pongan en su piel o entiendan su actitud durante los últimos años dígase se pongan en su piel o le den extremadamente la razón yo creo que la verdad absoluta no existe y eso lo sabemos mucho ya de momento no ha servido para acercarla a sus hijos esa actitud obviamente sino todo lo contrario o sea a mí sale una madre hablando todo lo que ha hablado esta señora con el cuento de que es una terapia si una terapia de decirlo ante toda españa y el planeta entero pues no yo no creo que un psiquiatra mande a alguien hacer una terapia de destrozar a su hija durante un montón de tiempo en por televisión y hacer que en las redes sociales la insulten y le digan de todo es que yo eso eso yo creo que ahí es donde se le cae el digamos todo el argumento a rocío carrasco porque yo entiendo que se meta con antonio de flores porque fue su esposo y temas de los ex ya es otra cosa pero que ponga a la hija citan están a los pies de los caballos que no le importe nada lo que dicen en las redes de rocío flores sólo por defender a su madre o sea de la gente está está tan extraña que para defender el testimonio de rocío carrasco insultan a la hija de ella o sea es una cosa increíble y yo he estado leyendo a veces en el instagram cuando por ejemplo alguna publicación de alguna promoción de una chaqueta que saca rocío flores y lo que hacen es insultar o sea no no es que yo no doy crédito para mí este fallo que tiene esta señora rocío carrasco con su hija no tiene perdón y no me salgan después por aquí con que con que la hija le hizo daño a ella cuando tenía 15 años bueno vale le hizo daño pues ya está en su hija y ya no tiene 15 años ya es otra persona no lo podemos tachar la de por vida y más su propia madre destrozar la de por vida porque esa mala fama que le está queriendo hacer entonces claro de momento no ha servido para acercar como les estaba diciendo pero mientras su hijo da bien testificó contra su madre el día 21 de marzo testificó y al parecer todo indica que va a dejar fluir la demanda va a continuar hacia adelante y están diciendo ya que fue porque el padre le dijo de esta demanda recordemos que es por el tema de la pensión y la jueza digamos ordenado la jueza ordenado que investigue el patrimonio de rocío carrasco para ver por qué no ha pagado esa pensión si bien hace alguna semana le pidió un encuentro privado con ellos ahora le lanza sascas a su madre según no porque yo no lo considero yo no considero eso como un saca para nada simplemente dice lo que tiene que decir peor es lo que está diciendo la madre y sigue diciéndolo y no se cree las lágrimas de cuando estaba la chica en la isla o sea en el supervivientes así que ya o sea aquí esto ya yo no creo que se salve esta relación pero bueno a pesar de que rocío carrasco asegura no están preparadas para hablar con ella con su hija rocío flores mantiene que lo único que están haciendo es perder el tiempo así de claro y qué es lo que decía ese mensaje en las redes tan criticado que puso rocío flores y que dicen que es un saca para la madre dice que en instagram puso llegamos sin nada y nos iremos con nada excepto lo vivido lo compartido lo amado lo bailado lo reído lo disfrutado lo demás es prestado lo dice así porque es como diciendo mira no me doy mal la vida por por estos temas ya que la vida es una sola y tú tampoco deberías dejarte mal la vida es como diciéndole a la madre eso pero yo no lo considero un saca de chungo sino simplemente hay que quédate ya tranquila con esto no ella y su madre no mantienen contacto desde el año 2012 exactamente desde el día 27 de julio amigos de 2012 fecha en que todo se rompió entre ellas según nos vive dando la cantaleta rocío carrasco todos los días entre lágrimas diciendo que la hija pudo con ella una hija que es pequeña en esa época de 15 años pudo con una chica de 168 centímetros que como es lo que mide rocío carrasco entonces rocío bueno ya sabemos que rocío flores también denunció a su madre en ese momento un cruce de denuncias allí y al final la justicia le da la razón a rocío carrasco porque la llorantina que montó ahí fue descomunal pero bueno lo dejamos hasta aquí amigos porque la propia recibe carrasco ha dicho que sus médicos no les recomienda que se vean todavía que esperen 40 años o sea mira tú del 2012 al 2021 casi van 10 años nueve años y cuidadito es que tampoco la vida ella no sabe si va a vivir 100 años o 200 o lo que va a vivir para mí como dice rocío flores eso es perder el tiempo quizás los próximos meses esta historia de un giro y ambas vuelvan a reencontrarse aunque ella dijo ya en el deluxe que no tenía ninguna intención de reencontrarse con su hija lo dijo claramente así por lo menos mientras siga hablando con su padre antonio david flores ya ya tiene que dejar de ver a su padre para ella poder hablarle así de claro bueno amigos muchas gracias sigue quedando conmigo me encanta que estés por aquí y me encanta que me regales un like y me encanta también que compartas este contenido y opines opina porque estamos en un país democrático en un estado de derecho donde hay que opinar respetando y hay que respetar la opinión de los demás sin insultar ahí es donde empieza la libertad de expresión cuando se respeta y la libertad de expresión termina cuando se insulta ahí termina la libertad de expresión muchas gracias amigos un besote chao y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.